Música Música Baila esta cumbia que está rica, baila mi cumbia güey Cumbia güey, goza esta cumbia que está buena, goza mi cumbia güey Cumbia güey Música 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 Baila esta cumbia que está rica, baila mi cumbia güey Cumbia güey Goza esta cumbia que está buena, goza mi cumbia güey Cumbia güey Música Y otra vez, donados del bravo Música 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 Música